a ver tu seras una tipa una tipa que logre todo que logre todo lo que se proponga así que vamos a sacar un poquito de producto y lo vamos a ir aplicando en tus ojitos así, aquí abajito aquí abajito así eso es suficiente y vamos a esparcirlo tu mereces esto mi amor esto y más y más, o sea de ese nivel hablamos, así que no te subestimes cierra los ojitos cierra los cierra los, cierra los, cierra los eso es, a ver hola hola caracola hola caracola hola caracola 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 como están mis hermosas caracolas y mis caracoles caracolita 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 Yo soy Génesis por si no me conoces Y como ya viste en el título En el título 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 De este video Te voy a maquillar Te voy a maquillar A maquillar A maquillar Para que seas una diva empoderada Sí Porque el maquillaje tiene poder Tú has oído hablar eso de The power of make up The power Power of make up Make up Si verdad Bueno pues hoy vamos a comprobar Que efectivamente El maquillaje Tiene poder para Animarnos Para hacernos sentir Como unas poderosas Grandiosas Mujeres Que pueden lograr Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Obviamente el maquillaje No lo es todo Hay que trabajar desde adentro También Pero Mijita Cuando te das Una manita De gato Manita De gato De gato De gato O un serpazo De tigre De verdad Que se siente Se siente Una actitud Diferente Y yo Yo te voy a ayudar Porque andas Medio agoneada ¿Verdad? Sí, sí Me doy cuenta Me doy cuenta Me doy cuenta Tu, 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 tu Pero aquí está tu amiga Para ayudarte A sentirte Una diva Empoderada Claro que sí Y bueno Antes de comenzar Les Les comento Que bueno Vean 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 Tenemos Nuestro fondo Negro Con unas Estrellitas 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 Que mira Que preciosas Se ven ahí Me encantan Me encantan Déjame en comentarios Que te parece Este fondo Ya es un fondo Que teníamos Pero bueno Estaba guardadito 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 Espero que te guste Y bueno También El título 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 O más bien La idea De este video Es gracias A una preciosa Seguidora De TikTok 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 En TikTok Les pregunté Que me dieran Una Un nombre O una idea Para el nombre De este video En el que yo Me iba a inspirar En la mente Tenía Grabar Efectivamente Un video Maquillándote Pero Maquillándote Para qué No Algunas dijeron Para mi boda Para mi divorcio Para Oye Si está padre Un día Lo vamos a hacer Maquillándome Para mis 15 años Para mi graduación Etcétera Etcétera Pero Quien Me inspiró Para este video Fue mi Hermosa Este F Z B Uno Este F Si Este F Z B Uno Y ella Escribió Todos los días Son únicos Entonces Maquillarme Para sentirme Una diosa Empoderada Oh my god Es que cuando yo leía Ese título 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 Dije Claro Que si Voy a maquillar A mis chulas A mis hermosas Para que se sientan Como divas Empoderadas Claro que si Y antes de empezar Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Que bueno Para el momento En que veas este video Quizá falten horas Para que termine Nuestro primer sorteo En mi canal de belleza Que es la preciosa paleta Jasmine Con otros regalitos Ojalá puedas participar Corre a mi canal de belleza Busca el video Donde te explico La dinámica Y participa Y también Quedará Un día Un día Para participar En el giveaway De este canal Que es Maquillaje Y objetos De ASMR Así que Participa 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 Y quedarán Otros cuantos días Para el Video personalizado De ASMR Que también es un sorteo Ese está Por Instagram Así que Vayan a participar Estoy ansiosa De regalarles Cositas Con todo mi corazón 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 No olvides Seguirme por TikTok 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 Y por Instagram Porque por allá Es donde voy a seguir Realizando Este tipo de dinámicas Para que tú Me des una idea Para los títulos De los videos Y me inspires Para hacer videos Aquí 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 En YouTube Y la persona Que me inspire más Voy a mencionarla En los videos Como lo hice Con esta preciosa Así que ya sabes Corre 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 A seguirme Por mis redes sociales Y bueno Al final Ya no te voy a poder decir Pero te lo digo Desde ahorita 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 Ayúdame Por favor A llegar a más personas Si tú crees Que mis videos Te sirven Te relajan Te empoderan Te llenan De buena 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 Ayúdame También A compartir A compartir A compartir A compartir A compartir A compartir Quiero llegar a más personas Con estos videos Tan bonitos Y así como te han ayudado A ti A ti A ti También puedan relajar A muchos más Me ayudas Y te agradezco De antemano Eres una bella persona Y ahora sí De una vez Vamos a empoderarnos Con este maquillaje De Diva Ok hermosa ¿Cómo estás? Entonces Platícame Más o menos Ok ¿Cómo está ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo las relaciones familiares? Ya sabes Que el novio Que el esposo Y así Más o menos Más o menos Ok ¿Cómo vas en tu trabajo? Más o menos En la escuela Más o menos ¿Y cómo te has sentido tú? Más o menos Ok amor Ok amor Ok amor A ver A ver A ver Creo que aquí Aquí estamos teniendo un problemita Yo quiero que te sientas Maravillosamente bien Yo quiero que tú Seas una Diva Empoderada Que logre todo lo que quiere Si amor ¿Qué es lo que impide que Que estés brillando? ¿Cómo ¿Cómo debes brillar? Ok Bueno mira Yo no sé Hay que trabajar en otras áreas ¿Verdad? Y también te puedo ayudar Con todo gusto Pero 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 Hoy Te voy a maquillar Si Si para empezar Te voy a quitar ese maquillaje Que no está mal La verdad No está mal Lo haces bastante bien Pero amor Puedes quedar más divina Y cuando Cuando Te mires al espejo Un espejo que tengo aquí Cuando te mires Ese espejo Vas a decir Oh my god A ver A ver Abranme paso Que llegó aquí la diva Vas a cantar esa canción Que dice Quítate tú Pa' ponerme yo Claro que sí Y este maquillaje Mi vida Preciosa Te va a dejar Como Como dice esa otra canción Por ahí ¿No? Como una Sorprendente Curvilínea Y elocuente Magníficamente Colosa Extravagante Y Animal No Claro que sí Así que vamos a empezar ¿Te parece? Vamos a empezar por El arreglo físico Claro que la belleza Y el sentirnos bien Viene desde adentro Pero Amor Cuando tú Cuando tú Te mires al espejo Y veas Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que verán Mis ojos Y lo que ven Mis ojos Ahorita Aunque no estés así Maquillada Como diva Mi amor Tú vas a querer Ir a triunfar Vamos a comenzar Traes un poquito De maquillaje ¿Verdad? Perfecto Entonces Amor Te lo voy a quitar Porque Necesito Que tengas La carita limpia Voy a usar Estas toallitas Faciales Que además Tienen Ácido hialurónico Y carbón Activado Nos vayan a ayudar A quitar Toda la Suciedad De tu carita 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 Aquí está Tu toallita Amor Así que Véngase Para acá Esa carita Y vamos a empezar A cambiar Todo 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 Desde el maquillaje A ver Tu serás Una tipa Una tipa Una tipa 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 Que logre todo Que logre todo Lo que se proponga Eso es Eso es Listo Ahora Mi chiquita Mi chiquita Mi chiquita Ve al Lavabo Sí Al baño Lávate la carita La carita Ahí tengo jabón Para el rostro Y todo Enjuágate Y ahorita Continuamos Ay es que Es que ya te estoy viendo Ya te estoy viendo Pero bueno Vamos A lavarnos la carita Ok preciosa ¿Qué tal? No si ya te estoy viendo La sonrisa ¿Cómo te sientes ahorita? Ay como que Más o menos No mi amor No mi amor A ver A ver A ver A ver Las cosas Que tú quieres atraer Las tienes que hablar Sí Las tienes que confesar Con tu boca Así que Vamos a A empezar a hacer El ejercicio Yo te pregunto ¿Cómo estás? Y tú me dices Bien Aunque sea Dime bien Ok ¿Cómo ¿Cómo te sientes Hasta el momento? Eso es Eso es Mira Sécate la carita Con esta Bueno Yo te la seco A ver Con este Este pañito Que está súper suave Para tu carita Tu carita Vamos a secar 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 Perfecto Me encanta Me encanta Te voy a poner Rápidamente Una cremita Ok Tengo esta cremita Cremita La voy a esparcir Y a ver Aquí en tu carita Tu carita Tu carita Preciosa Eso es Vamos a hidratar 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 Eso es Eso es Mi belleza Eso es Mi chula Mi chula Mi chula Mi chula Ahora voy a poner Un poquito De este Contorno Para ojos Es una crema Para tu contorno Mira amor Este Me encanta Porque tiene Unas bolitas Ya viste Unas bolitas Que nos van a ayudar A dar un masajito Así que Vamos a sacar Un poquito De producto Y lo vamos a ir aplicando En tus Ojitos Así Aquí abajito Aquí abajito Aquí abajito Eso es Con masajitos 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 Para que se desinflamen Las bolsitas De tus ojeras Perfecto Veo que ya Ya absorbió Tu rostro Los productos Y ahora Estamos listas Para comenzar A maquillar Voy a usar Este primer Mira De NYX Este Va a hacer Que tu cara Se vea Como un lienzo Perfecto Para poner La base Y todos Los demás Productos Así es Así es Así es Así es Así que Voy a poner Un poquito Aquí en mi mano Así Eso es suficiente Y vamos a Esparcirlo Muy bien Muy bien Muy bien Y lo voy a aplicar Aquí en tu carita 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 Eso es Aquí donde tienes Poritos Unos poquitos Poquitos de poritos Ahí para que Alice esa parte Y tu base Se vea Flawless Yes girl Flawless Como tú Like you Like you Like you Like you Como tú Como tú Como tú Como tú Voy a aplicarte Esta base Que particularmente Me encanta Me encanta Me encanta Es de la marca NARS 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 Y se llama Natural Radiant Longwear Foundation Porque si Te tienes que ver Como dice esta base Radiante 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 Voy a poner Esta cantidad Porque de verdad Tiene una super cobertura A ver Vamos a aplicarla Aquí Puntito 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 Aquí Puntito 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 Y la voy a difuminar Con Una brocha Una brocha A ver baby Vamos a difuminar Eso es Eso es Aquí en tu barbilla Aquí en tu mejilla 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 En la frente En la nariz Eso es Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Se te ve divina Ay no 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 Es que nada más Con la base Con la base Ya estás una diva Mi amor Ay no Yo no sé Qué va a pasar Cuando te ponga Las sombras Y todo lo demás Te voy a aplicar Corrector 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 No necesitas tanto Porque tienes Un buen color Aquí en tus ojeritas Vamos a tapar Tantito 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 Esas ojeras De desvelo Ok Este corrector Me encanta Para ti Porque mira Se llama Flawless Con tal nombre Aquí 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 Flawless Y así Vas a quedar Tú Flawless Así que A ver Amorcito Te voy a aplicar Aquí Y ahora aquí Un poquito Un poquito En tu nariz Así es Un poquito En tu frente Y en tu barbilla Me encanta Voy a difuminar Voy a difuminar Con mi dedito Vale A mi me gusta mucho Difuminar El corrector Con mis dedos Así que con estos Que es este 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 Que es el que tiene Menos presión Voy a Esparcir Eso es Eso es Me encanta Tu nariz Y en la barbilla Al mismo tiempo Eso es Y ahora En tu frentecita Tu frentecita Tu frentecita Tu frentecita Hermosa Que belleza Que belleza Mientras se asientan Los líquidos De tu carita Tu carita Tu carita Tu carita Tu carita Voy a empezar A hacer tus cejitas Para eso Tengo esta pomada Que a mi me encanta Ah Si la conoces Ah Es la de Anastasia Si Anastasia Beverly Hills Beverly 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 Que Que es costosa Que no me la gaste Contigo Ay amor Por favor A ver A ver A ver Yo aquí Lo que uso Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti No es un gasto No No es un gasto Porque yo te quiero Mucho Así que Tu No te preocupes Voy a usar Esta pomada Y Lo que a mi se me antoje Porque quiero verte brillar Porque quiero verte Hermosa Preciosa Divina Con mi brocha Voy a tomar Producto Y vamos a comenzar A trazar Tu preciosa Ceguita Que de verdad No necesitas Mucho Es que tienes Una ceja Muy bonita Entonces Nada más Por aquí Por aquí Por aquí Y luego Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Ay que hermosas Yo creo que te chulean Muy seguido Tus cejas ¿Verdad? Si Es que las tienes Super bellas Me encantan Y ahora nada más Voy a peinar A peinar A peinar Y listo Voy a poner Un poquito De gel En tus cejas Para fijarlas Y este gel También Es de Anastasia Y no me digas Que me lo voy a gastar Por favor Ok Tu mereces Esto mi amor Esto Y más Y más O sea De ese nivel Hablamos Así que No te subestimes No te subestimes Mi amor No 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 Para eso Es el dinero Si tú Puedes darte Un gustito Adelante No pasa nada Obviamente Que no se te suba A la cabeza ¿Verdad? Y te vayas a volar Y ufa Creer No 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 Siempre humildes Amor Pero Si tú quieres darte El gusto Adelante A ver Voy a A sellar Tus cejitas Para que no se muevan En todo 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 El día Eso es Así me gusta Mira que hermosa Se te ven ya peinaditas Me encanta Y bueno Vamos a pasar Con los ojitos Las sombras Ok Tengo una paleta Tengo una paleta Que yo la vi Yo vi el empaque Y dije Para mi hermosa Para mi hermosa Para que se vea una diva Como Como la persona Que está aquí En la paletita Te enseño Cuál es Mira amorcito Esta paleta Es de lo más nuevo De Beauty Creations Y esta chica Que se ve aquí No hombre Yo siento que es una diva O sea es que Ve su cara Ve sus ojos Ve sus pestañas Ve sus labios Que así te los voy a dejar ahorita Si claro Para que parezcas una diva Mi amor Si Ella se llama Brianna 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 Esta paleta Es de Murillo Twins Murillo 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 Twins Es original Ok Es original Aquí tiene 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 su etiquetita Es económica Pero es original Mi amor Así que Te voy a poner Lo mejor en tu carita Si Cuando vengas conmigo Aquí siempre Te voy a poner Lo mejor Lo mejor Así que bueno Vamos a dejarte Como esta Hermosa Diva Sorprendente Curvilínea Y Elocuente Ya sabes como Sabes como Ok Te late Si te hago Este look Mira Mira lo de cerquita Siento que es hermoso Y te va a quedar Precioso Si Ok Entonces Vamos a comenzar Por una sombra Café clara Que será Esta Retiramos El exceso Y Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá 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 Sombra de Transición Eso es Voy a limpiar Mi brocha Ya sabes que yo uso Mucho esto Estas Que me encantan Para Limpiar Las brochas Y volverlas A usar Ahora Ella tiene Tiene La Azul Sombra Azul Wow Está súper Pigmentada Amor Entonces Esta A toquecitos Aquí En tu esquina externa Y la voy a ir subiendo Despacito aquí A tu pliegue A tu pliegue Ahora acá La llevo abajo Abajo, abajo, abajo Y la llevo abajo, abajo, abajo Eso es Wow, mira nada más que azul tan intenso Me encanta, me encanta Después ella trae En la parte de su párpado móvil Trae esta sombra, mira Esta que es preciosa Y es la que voy a tomar Oh my god, mira Que intenso color Oh my goodness Wow, increíble A ver mi amor, cierra el parpadito Y tuco, 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 tuco Eso es Wow, que belleza, que belleza Que belleza, belleza, belleza Eso es, eso es Ok A ver Abre tus ojitos No inventes No, no, no Es que tú estás más guapa que esta mujer Sí, sí La mujer de la paleta Tú estás más guapa Más diva Y te faltan las pestañas, amor Así que vamos a poner las pestañas Pienso que estas pestañas se parecen demasiado Demasiado, demasiado, demasiado A las que ella trae Y te van a quedar divinas Son en el modelo Queenie 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 Ya sé Están hermosísimas Ok Entonces Las vamos a pegar A pegar Con este Pegamento Transparente Se ve blanco Pero no te preocupes Seca en transparente Voy a ponerle Un poquitito Aquí Y Ahora Voy a dejar Que se seque Que se seque Que se seque Un poquito 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 Y la voy a aplicar A ver Esta Va en Este Oquito Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora Esta Otra La vamos a pegar Por aquí Por aquí Por aquí Eso es No Nos debe faltar Máscara de pestañas Aquí En Tus Pestañas Inferiores A ver Poquito 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 Eso es Eso es Guau 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 Es que Que hojasos De verdad Están increíbles Ahorita que te veas Al espejo Mijita Te vas a querer ir a A triunfar A No sé Vas a querer Comerte al mundo Porque estás divina Si Vamos a pasar A sellar tu carita Y vamos a aplicar El polvo Que el polvo Así Si si Es de banana Y así También huele a banana Mira quieres olerlo Huele súper rico Verdad Ay es que Me dan ganas De comérmelo De verdad Está súper súper bueno Este Este polvito Y con él Voy a sellar Sellar tu carita Listo Te ves divina Me encanta Como te queda El tono banana Para el color De tu piel Se te ve Increíble Ahora voy a broncear Un poco tu rostro Si un poquito Nada más Con este producto Que tengo Que tengo por aquí Este es de Mac 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 Y siento Que este tono Te va a quedar Divino Si Yo creo Que va a ser El perfecto 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 Para ti Para ti Voy a tomar Con esta brocha Y voy a difuminar Así Ok Para que tu cara Se vea como perfilada 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 Eso es Aquí 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 Se te ve súper Y te gustó el tono Si Está súper padre Se llama Dark Deepest Como blush Amorcito Te voy a aplicar Esta Esta paletita Uno de estos tonos La paleta Se llama Quad 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 Goals 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 Y también Es de las Hermanas Murillo Mira Yo creo Que te va a quedar Súper Este tono Este Te va a quedar Divino Y un poquito Aquí en tu nariz Exacto Ay amo 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 Estoy súper emocionada Te ves Espectacular Amor Ahora Te voy a poner Iluminador Sisi Para que Termines de brillar Sisi Con esto Mira Vas a opacar A quien sea A quien sea Con este glow Me late Aplicarte Este Que también Es un Un Producto De beauty creation Mira Mira la belleza O sea Está divino Y te muestro Te muestro Te muestro Te muestro Mira Nada más Este glow Que yo creo Wow Le va a ir A tu piel De una manera Increíble Así que Tomo mi brocha Pequeña Y con esta Voy a Tomar producto Para aplicarlo Aquí En tus pómulos Eso es Eso es Un pelín Aquí en tu nariz Y aquí En tu puente Un poquito Aquí En el Arco de cupido Y en tu barbilla Eso es Voy a Delinear Tus labios Con este Delineador Es este Tono Cafecito 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 Te va a quedar Super padre Porque Me encanta Me encanta Como Están Combinando Tus ojos Tus mejillas El iluminador Con Todo el Makeup Y siento Que Este Labial Te va a quedar Super bien Bueno Es un Delineador Pero al mismo Tiempo Puede ser Un labial Porque Podemos Rellenar Rellenar Los labios Las divas Usan Gloss A las divas Les encantan Los glosses Ya sabes Por eso De Los labios Así Con volumen Y tengo Uno Perfecto Perfecto Mira Este También Es de Las hermanas Murillo Murillo Twinks 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 Y el tono Está Increíble Es un Cabecito Con dorado Con Ay no sé Me encanta Pero ahorita Que te lo ponga Mija Mija Vas Dijeron a los españoles Vas a flipar De verdad Es que Esto es una pasada A ver A ver Aquí Amo 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 Te estás viendo Uy Divina Divina Tal como lo queríamos Como una diva Me encanta Queremos que el make up dure mucho Por eso voy a aplicar este Serint 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 Spray 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 Make up Primer Spray Long Lasting Long 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 Lasting Lasting De larga 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 Cierra los ojitos Cierra los Cierra los Cierra los Cierra los Eso es A ver Perfecto Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Como por aquí Yo tengo Pero son Estrellitas No sé si las ves ahí Pero las tuyas Mijita No van a ser estrellas Van a ser Piedras Preciosas Mira Nada más Que belleza De piedras No sé si las puedes ver ahí Pero brillan Tan Precioso Y tú vas a brillar Más que ellas todavía Sí A ver 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 Y la voy a aplicar Aquí La segunda Aquí está Mira Aquí Ya viste Voy a aplicar Aquí Guau Qué preciosa Qué preciosa Qué preciosa Quedaste De verdad Toda una diva Justo 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 Como me lo imaginé ¿Estás lista para verte? Sí Te voy a prestar El espejito 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 Mira Toma Toma Y mira La belleza Que ve en mis ojos ¿Qué? ¿Te gustó? Sí Yo sabía Que te iba a encantar Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía 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 Yo sabía Yo lo sabía Que con este maquillaje Íbamos a lograr Destapar Esa diva Que todas llevamos dentro Y que tú También llevas dentro Pero no te habías dado cuenta Ahora Te das cuenta Del poder del maquillaje The power of makeup Sí Perfecto Pues ¿Qué vas a hacer con este maquillaje tan bonito? Eso Eso Me gusta Ir a triunfar Esa frase Me encantó Quiero que sea tu frase A partir de hoy Ir a triunfar Ir a triunfar Ir a triunfar A triunfar A triunfar A triunfar A triunfar Y bueno A ver dime Cómo te sientes Hasta este momento Excelente Excelente Esa respuesta Era la que yo quería escuchar Eso Era lo que yo quería escuchar Te ves divina amor Te ves divina Es que cuando quieras Puedes venir aquí conmigo A que te Haga sentir Una diva Una Sorprendente Corpilínea Y elocuente Magníficamente Colosal Extravagante Y animal ¿Por qué no? Te quiero mucho Espero que el maquillaje Te haya gustado Y muchas gracias 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 Por tu confianza En mí Para que estas manitas Te transformaran Un poquito Un poquito Recuerda que el maquillaje Solo realza La belleza Real de la mujer Y ahora Si amor Ve A triunfar Y consigue Todo lo que quieres Que te vaya bien Bye bye Música Música ¡Suscríbete!